XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje en su edición veinticuatro mil setenta y uno. Descarte el gobernador Merino que se dé un bono de marcha a funcionarios por el fin de sexenio. Octavio Romero acudirá este domingo al último informe del gobernador Merino en representación del presidente López Obrador. Dependerá del congreso si realiza comparecencias por la glosa del último informe refiere el gobernador Merino. Titular de la fiscalía del estado podría renunciar anticipadamente para que May Rodríguez designe a uno nuevo ventila Carlos Merino. Participa Sheinbaum en su primera mesa de seguridad como presidenta electa. Me faltan cuarenta y cinco días, no menos como cincuenta AMLO bromea usando famosa frase de Peña Nieto. Auchean a Enrique Alfaro y le gritan ratero. López Obrador y Sheinbaum salen en su defensa. Asegura Sheinbaum que relación con Maru Campos será institucional tras caso Corral. Sheinbaum reconoce a Beatriz Gutiérrez Müller por eliminar la figura de primera dama. Independencia judicial no debe oponerse a designación de jueces, afirma la ministra Yasmina Esquivel. Realizará el INE designación de plurinominales de diputaciones y senadurías el próximo viernes. Designación del INE en pluri será determinante para México, afirma Alito Moreno. El Tribunal Electoral Federal suspende triunfo de morenista Carmen Canturosas en Nuevo Laredo por conflicto de interés. Estima con agua, lluvia y calor para este domingo en Tabasco. Además detendrá operaciones este martes la planta potabilizadora Villa Hermosa. Próxima semana paseo Tabasco quedará abierta a la circulación vehicular en su totalidad apunta al gobierno de centro. Lidera Tabasco atención de emergencias por altas temperaturas. Cierran periférico de Villahermosa habitantes de Punta Brava por falta de energía. Tabasco sin reporte de contagio de viruela del mono refiere el gobernador Merino. El menor Enrique permanecerá bajo resguardo del DIF por tiempo indefinido indica a su directora Celia Bosch. Por cierto concluye el DIF estatal proyecto de reforestación del parque Tabasco se plantaron doscientos veintiocho arbolitos. Reconoce gobierno de centro que malecón Carlos Amadrazo presenta diversos imperfectos. En octubre podría reactivarse el servicio de lanchitas anuncia la alcaldesa de centro. Ejecutan a un hombre y a una mujer en la colonia Miguel Hidalgo de centro. También localizan a dos hombres ejecutados en Teapa. Aprueban renuncia del fiscal Quiñones Estrada en Sinaloa. Matan en Sinaloa a Martín García Corrales cercano al Mayo Zambada. Asesinan a regidor electo de Movimiento Ciudadano en el Estado de México. Muere niña de cinco años al caer del piso doce de lo de hotel en Sonora. Vinculan a proceso Alfonso N. Voz de Schwerk por abuso sexual agravado. Cae presunto feminicida de venezolanos que fueron asesinadas y calcinadas en Ciudad de México. Liberan a ex participante de Exatlón que impidió abuso sexual en Veracruz. Buscan en Jalisco sacerdote desaparecido desde el quince de agosto. Papa Francisco recibe al multimillonario Jeff Bezos en el Vaticano. El Salvador incauta droga y armamento que iba de México a Ecuador. Representante de Uruguay arremete contra Nicolás Maduro asegura que se tiene que ir porque ya no lo respeta nadie. En Ciudad de México organizaciones piden respetar resultados electorales en Venezuela. Trump arremete contra la cadena en la que debatirá con Harry dice ABC noticias falsas y malas. Mueren sesenta y nueve palestinos por bombardeos de Israel en las últimas cuarenta y ocho horas. Terremoto de magnitud siete punto cero sacude a Rusia. Y la red social ex cerrará operaciones en Brasil. Son las siete de la mañana cuatro minutos. Vamos a los deportes. Tabasco A gana campeonato nacional de béisbol de quince a dieciséis años y los diablos venzan los leones tras reanudar juego dos de la serie de la zona sur. En las grandes ligas Chicago venció seis a cinco a Toronto, Pittsburgh cinco a tres a Seattle, Phillips tres a dos a Washington, Yankees derrotó tres a cero a Detroit, Boston doce a diez a Baltimore, los Mets siete a tres a la Miami, medias blancas cinco a cuatro a Houston, Doyers siete a seis a Cardenales, y Colorado siete a tres a San Diego. Los Tigres gana Pumas y sigue al al derecho el del herato de la liga MX femenil. Julián Araujo debuta en la Premier League con empate del Nottingham y Bournemouth. Luis Chávez titular del en el triunfo de Dynamo Moscú y Edson Álvarez no participa en derrota del WebSham. Manchester City podría descender de la Premier League por fair play. El Barcelona remonta y vence dos a uno al Valencia con doblete de Lewandowski. Al Nazar de Cristiano Ronaldo pierde por goliza la Supercopa de Arabia, en tanto que el jeque saudí ofrece pagar los doscientos mil millones de dólares que pide Canelo para pelear con Benavides. Insiste Trump en cuestionar sin bases identidad de boxeadores olímpicas. Y Luis Barrios abraza el oro a los cinco mil metros del campeonato máster. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!